No mires a los ojos de la gente Me da miedo, siempre miente No salgas a la calle cuando hay gente Si no vuelves, necesites pie Y si te pierdes Eres con dentro del cuarto de los huéspedes Son más oscuras, no pueden verte Seguro que en la calle ahora habrá gente Alguien te busca, alguien lo siente Alguien lo siente Quédate a tu lado No te marches más No mires a los ojos de la gente Me da miedo, siempre miente No salgas a la calle cuando hay gente Si no vuelves, si te pierdes Es con dentro del cuarto de los huéspedes Todo está oscura, no pueden verte Seguro que en la calle ahora habrá gente Alguien te busca, alguien lo siente Alguien lo siente Quédate al bar No te marches más Quédate a mi lado No te marches más Quédate a mi lado No te marches más 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 Gracias por ver el video 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 Malos tiempos Malos tiempos para la línea Las ratas corren por la pelumbra del calejón Malos tiempos para la línea 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 ¡Suscríbete! 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 Esperando el paternos de la pesadilla El futuro es y a él que algo quiere algo le cuesta Me lloran los ojos a la gris, a la claridad Tiemblan mis manos cuando acaricio tu cabello Me dejan de sentirme un fracasado Como alma en pena encerrada en el cuarto de los huéspedes Creando auroras de fantasía Donde ha doido solos a las súplicas diarias Esperando el paterno esterno a pesar Donde ha doido solos a las súplicas Era bello aquel momento Y el rodar era cariño Y dispuse en atrapar los momentos más antiguos El primero de mi vida hasta la primera parada Mis largos huevos pueriles, mi corta noche romántica Es muy malo el quererte como te quiero yo Sin ninguna condición me ofrezco a ti enteramente Cuántas veces me absorbe para formar nuestra unión Pero tras tanta en cambio ¡ básica! ¡há загup Imp rained estiver en el mundo! Son escenas olvidadas, repetidas tantas veces No sea malo sumiso, simplemente se les quiere Dame un abrazo bien fuerte, nunca lamentes ni olvides Con la cabeza bien alta, deja que guardes la lágrima Eres persona independiente, pero el amor es depende Solamente me amará, si son paralelo lo va y viene Cuántas las noches me absorben para formar nuestra unión Pero tratando en cambio Te quiero mirar Te quiero mirar Te quiero mirar Formas parte de mí Realmente es triste creando tumbos por las calles Nos hemos vuelto a aburrir Ya no te acuerdas de esos ratos agradables No será caso, te dio es tan grande, ni los dos somos capaces Recuerda 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 La invito a usted a cenar Cancela Cancela a todos tus compromisos Podrían 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 Recuerda 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 Por la casita encantada no te has dejado de caer Los dulces se están perdiendo, está volviendo a llover Regalos amontonados, Hansel y Gretel están llorando Las hadas buenas ya se han marchado La pequeña bailarina porque ha vuelto a preguntar Sentados los dos al fuego, cuentan cosas de su capitán Echamos todos de menos, no han vuelto a dar cuerda a la caja musical Qué tristes parecen las burbujas del champán En que he vuelto esta vez a cañar En que he vuelto esta vez a cañar Se van quedando dormidos en cada rincón de Lorán Los corazones del trapo están muy lejos de la realidad Dejo entornada la puerta De un momento a otro puedes cruzar el umbral Aferrada a tu retrato No da señales de vida, yo ya empiezo a envejecer ¿Te acuerdas de esa casita? Pasaron construido un hotel Regalos amontonados, Hansel y Gretel están llorando Las hadas buenas ya se han marchado Las hadas buenas ya se han marchado Tengo en una caja Metida unas moscas Porque no sabría cómo explicaroslo Tengo moscas pequeñas Tengo moscas grandes ¿Qué? Las guardo escondidas Que se imaginan en casa Llego del trabajo y me pongo a observarlas Mientras las unas parecen volar confiadas En cambio las otras están asustadas Mis coscas más grandes Se comen a las otras ¿Por qué? Mira que están locas Estas bichas tan gordas ¿Sí qué? Escenas macabras Te linda mi caja Cestín que preparo todas las mañanas Estos insectos voraces No se conforman con nada Se roban bocados quedándose hartas ¡Brrr! 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 ¡Sabor! ¡Brrr! ¡Sabor! ¡Brrr! Escúchame mi negra Colecciono moscas Pero no estoy loco ¿Por qué? Colecciono moscas Pero no están locas ¿Y qué? Me han hecho astillas a caza Pero te están engordando Y vuelan pesadamente dando vueltas al cuarto ¡Baja! Ahora soy yo el que se asusta Que se han redamido mil veces Como no encuentren las llaves van a empezar a comerme ¡Yaya! 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 Escucha como hace la boquita Pita, pita, pita Escucha como hace la boquita Pita Soy un negrito que viene a tocarle aquí el son Moquita traicionera Mala, mala, mala Mala, mala, mala Mala, mala, mala T-A-Mail Yaya! Y, 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 y... En la noche fría dejan sus moradas Viniendo a este mundo a espiar las culpas Mas después de las nueve Y en lontananza Mullitud de luces caminan sin rumbo Sigo la presión como un hacha de cera Soy una parte de ellos que aterroriza a la aldea Contabla amistad con fantasmas y visiones Bañando en terror a los pobres de espíritu Santa Compaña Cierranse ventanas, atráncase puertas Encomiéndate al Santo A Santa Compaña Son las almas en pena Que salen de la iglesia Con la cruz y el escano Van por los contornos Por la cerradura sacan a los dormidos Para que se unan a ellos Y a su tan libre marcha Más pobre de aquel Que no pase por muerto Porque le entre a un cilio Y ese no vuelve a su lecho Sigo la procesión con un hacha de cera Soy una parte de ellos que aterroriza a la aldea Encabla amistad con fantasmas y visiones Bañando en terror a los pobres de espíritu Mi amistad compañero Sigo la procesión con un hacha de cera Soy una parte de ellos que aterroriza a la aldea Encabla amistad con fantasmas y visiones Bañando en terror a los pobres de espíritu La Santa Compaña Haciendo enseat bújlas Un saludo Hay cero Sunni Gracias por ver el video. 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 ¿Dónde has estado? 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 Dolcemente Te diré Yo Prima Pidiprima Tamero Y si así fuera Daría la vida Por un solo abrazo Una sonrisa perdida Nos fundiremos Los dos en un cuerpo Sellando ante todo Nuestro amor eterno Caballero hay que cerrar Pórtese conmigo Fíjeme otra más Está bien por esta noche Váyase ahora a descansar No por orto que me ríen Estás echando el local Tiene una mujer en casa Esperando verle llegar Malas forzas La que ni a su maridón Deja cerca Y así todas las noches Desarciando al Santísimo Entre arcadas de lo bebido Y convulsiones nerviosas La misma jodida esquina Donde abontonan las noches Que recogen hombres de otro mundo Siendo solo el único testigo Meto los faldones en el pantalón Me aliso el cabello Tararé una canción El colegio de la cría El alquiler del televisor Hace tanto tiempo Que no hacemos el amor No será que se lo hace con otro Ese mismo aquí en el otro día Puso la mejor de sus sonrisas Mientras en rabia yo me contenía Que ha quedado de ese amor jurado Te querré siempre mientras vivas Antes de escupirme tirano Y recluirme por siempre en olvido A oscuras tanteo por la habitación Llegando hasta el lecho Guiado por su respiración Un cuerpo desnudo Alimenta una pasión Un rostro marchito Falto de expresión Clava actualmente sus uñas En mi mejilla Y te jadea como una poseída La bofeteo hasta dejarla rendida Desechan lágrimas la placa mira Que ha quedado de ese amor jurado Te querré siempre mientras vivas Antes de escupirme tirano Y recluirme por siempre en olvido Te queré siempre en mi espécie de ser Rígidos los cuerpos, los maniquís bailan Con el rojo de sus labios, el brillar de su cabello Miradas de cristal bajo el saxo envueltas Afecciones en los rizos, sus gargantas secas Fiesta de los maniquíes, no los toques, por favor Fiesta de los maniquíes, no los toques, por favor Mi pequeña dama, dime cómo te encuentras ¿Acaso decepcionar de verme muerto en la escena? Yo quiero ser el guardián de esas noches sin estrellas No demores tu taranza que te esperan cenicienta Fiesta de los mariquípes, no los toques, por favor Fiesta de los mariquípes, no los toques, por favor Fiesta de los mariquípes, no los toques, por favor Fiesta de los mariquípes, no los toques, por favor Fiesta de los mariquípes, no los toques, por favor Fiesta de los mariquípes, no los toques, por favor Fiesta de los mariquípes, no los toques, por favor Fiesta de los mariquípes, no los toques Fiesta de los mariquípes, no los toques, por favor Fiesta de los mariquípes, no los toques, por favor Fiesta de los mariquípes, no los toques, por favor Fiesta de los mariquípes, no los toques, por favor Fiesta de los mariquípes, no los toques, por favor Fiesta de los mariquípes, no los toques, por favor Y me llamas de amigo con un hilillo de voz o una sonrisa nerviosa que da a entender tu desgana con un lugar apretado de unas manos siempre sudadas, mi amigo. Y me llamas de amigo si hemos arriado nuestra bandera Capitanes de quince años que fuimos para ser ahora dos desconocidos No me llames de amigo si me vas a dejar volvido, mi amigo. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Van contentos y radiantes mis pequeños renacuajos, encogidos y medrosos dentro de sus alas limpias. Al salir una advertencia se ha lavado el consejo. Preparamos el domingo, santa devoción y rezo. Y pobre del que yo vea correr, tanto caro siquiera. ¿Por qué probaréis de mis zapatillas durmiendo calientes la noche entera? Una siempre trabajando sin otorgar recompensa. Cuando lo gracioso del caso es que aconsejen paciencia. Jesús, María y José, asistidme en la agonía. Si contara tu tristeza cuando me aúna una burla. El corazón caritativo tiene escrito su destino. No hay siquiera una esperanza para salvar este abismo. Pobre alma desgarrada de temores acosada. Enseguida un presentimiento, el abandono en las sombras. Van contentos y radiantes mis pequeños renacuajos, encogidos y medrosos dentro de sus galas limpias. Al salir una advertencia, se ha lavado el consejo. Preparamos el domingo, santa devoción y rezo. El santa devoción y rezo. Estudio y rezo. Estudio y rezo. Estudio y rezo. No en vano amigo, persistes en saber Cuáles fueron las causas que me han llevado este encierro Ay, de ti insensato, con qué brevedad Pasarán todas las cosas que te adormecen y hechizan Me estremece recordarlo Sacrilegamente como un gado En el tibón y maestro Felicidad la del pecador Todo un deleite en su momento Precimitado a un abismo A despecho de consejos Misericordioso, tened compasión Cuando mis labios fríos solo pronuncian tu nombre Misericordioso, otorgadme el perdón He tapado mis oídos, pero no acalla el tormento Derramando últimas lágrimas Digo mi arrepentimiento En esta cárcel de fuego Donde el alivio es incierto Desesperarse sin frutos A la sombra del eterno Apartado de los justos Ya no me quedan ni aliento Son solo halles de sacrilegón Con promesas acariciados Amedrentados con furia Son halles que queman por dentro El sol brilla en todo su esplendor Un títere burlón Marcha feliz Va silbando una bella canción Papita de alegría y ganas de vivir Soy un caminante Joco soy contento El mundo tengo delante Y detrás el viento La herida está abierta Llora el corazón Podre ti Teñidos de oscuro Los pases de orquesta Amargos presagios Para esta epopeya El pícaro esboza Su altiva sonrisa Donde hay carita encendida Se esconde una chispa Detrás de esta farsa Llora el corazón Camino del brazo De la locura Dispuesto a cometer Nuevas travesuras ¿Dónde está el causante De estos desperfectos Lanzado al calopio? Por entre los puestos Por supuesta santidad Y una burla continuada Se le declara culpable Aunque se extinga su llama Pobre ti Pobre ti Pobre ti Pobre ti Pobre ti Gracias por ver el video. 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 Convertidos a sí mismos contra demencia y pasión. Santos desde el oculario. Santos desde el oculario. Su acento no deja duda, verdad es su corazón. Ánimos tan generosos son los que infunden palo. Vidas perecederas, vida de abnegación. Santos desde el oculario. Santos desde el oculario. Entregados como ofrenda donde hay certeza interior. Como suave mansedumbre otorgan su bendición. Santos desde el oculario. No. 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 Gracias por ver el video. 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 Los insectos voraces no se conforman con nada, se roban bocados quedándose hartas. ¡Escúchame mi negro! Colegiono moscas, pero no estoy loco. ¿Por qué? Colegiono moscas, pero no están locas. Así que... Han hecho astillas la caja de lo que están engordando y vuelan pesadamente dando vueltas al cuarto. ¡Ahora soy yo el que se asusta, se ha relajado mil veces. ¿Cómo no encuentren las llaves para empezar a comerme? ¡Ya, ya! ¡Ya, ya! ¡Ya, ya! ¡Ya, ya! ¡Ya, ya! ¡Ya, ya! ¡Ya, ya, ya! ¡Ya, ya, ya! ¡Ya, 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 ya! ¡Ya! ¡Ya, ya! ¡Ya, ya! ¡Ya, ya! ¡Ya, ya! ¡ moim beast! ¡Señor mosc! El sol brilla en todos Su esplendor, un títere burlón, marcha feliz, pasivando una bella canción, pompita de alegría y ganas de vivir, soy un caminante jocoso y contento. El mundo tengo delante y detrás el viento, la herida está abierta, llora el corazón, pobre tú. Teñidos de oscuro, los pases de orquesta, amargos presagios para esta hipotella. Ay, qué caro esboza, su altiva sonrisa, donde hay carita encendida, se esconde una chispa detrás de esta farsa. Llora el corazón, caminó del brazo de la locura, dispuesto a cometer nuevas travesuras. ¿Dónde está el causante de estos desperfectos? Lanzado al galope, por entre los puestos, por supuesta santidad. Lanzado al galope, por entre los puestos, por supuesta santidad. Lanzado al galope, por entre los puestos, por supuesta santidad. Lanzado al galope, por entre los puestos, por supuesta santidad. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.